La Nica Arroso Abre la puerta porque está en mi casa y quiero entrar Ya están pensando que hubo mujeres en las que equivocan a estar No me querían ya regresar, no me dejaban ya regresar Ay, aguantando a los amigos, tú ya lo sabes No me querían ya regresar, no me dejaban ya regresar Ay, aguantando a los amigos, tú ya lo sabes O me abren la puerta de una vez Ok, 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 ¿qué te pasa? Ok, 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 ¿qué te sientes? Si los vecinos, si me comprenden O me abren la puerta de una vez Ok, 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 ¿qué te pasa? Ok, 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 ok te sientes, el presidente, anda breve Daniel, ponlo de vuelta, pa' que es un amigo Ana mujer, ¿por qué te enojas? Si son las seis de la mañana, ando mareado, solo un poquito, nomás tres copas que me tomé Ana mujer, abre la puerta, que está en mi casa y quiero entrar Ya to' pensando que hubo mujeres, me las que equivocan a estar No me querían ya regresar, no me dejaban ya regresar Ay, aguantando a los amigos, tú ya lo sabes No me querían ya regresar, no me dejaban ya regresar Ay, aguantando a los amigos, tú ya lo sabes O me abren la puerta de una vez, ok, 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 ¿qué pasa? Ok, 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 ok te sientes, el presidente, anda breve Me abren la puerta de una vez, ok, 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 ok,ities, y el presidente, anda breve ¿Qué?